Soy Giselle Sánchez y estamos a tan solo 8 días del Mundial de Qatar y estos son algunos de los datos más interesantes de los Mundiales. ¿Sabías que la Copa Mundial ha sido robada dos veces y la primera fue encontrada por un perro? El trofeo Jules Reimer, que se entregaba a la selección ganadora de los Mundiales de Fútbol entre 1930 y 1970. Fue robado dos veces, la primera en Londres en 1966 y fue encontrada dos meses después por un perro. La historia cuenta que el can se acercó a un árbol y regresó con algo en su boca, un objeto grande envuelto en periódico. Para sorpresa de su dueño Corvette, se trataba de la Copa del Mundo robada. Sin dudarnos ni un momento, acudió a la estación de policía más cercana para entregarla. Investigadores dieron por buena la historia que el perro Picles se convirtió en un héroe nacional. El segundo robo fue en Río de Janeiro. A pesar de estar cubierto por pistales blindados, una parte de la estructura estaba hecha de madera que alguien forzó con una palanca y se llevó la copa. Varios años después, la policía brasileña detuvo a cuatro hombres. Todos declararon haber fundido la pieza para hacerse con el oro y la plata para su venta. ¿Sabías estos datos? Esto es Catar Digital.